En la parte de equipamiento europeo, aquí venimos a la ciencia que viene a la ciencia que puede ser LUCAS LASCACIÓN ¡Nuestra la ciencia! ¡Parece el gol de los adquisitos! ¡Muchas del piloto! ¡Con algo que recibe la división! ¡Vengan a la vista estera! ¡Vengan a la ciencia! 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 ¡Vengan a la c ¡Suscríbete al canal!